Muchas gracias y efectivamente ha transcurrido un año desde el asesinato de Fernando Villavicencio y para analizar lo que ha sucedido desde este momento hasta ahora, quiero darle la bienvenida a este espacio a la doctora María Paula Romo, que ya nos acompaña. Doctora, qué gusto poder conversar con usted esta mañana. Buenos días. Buenos días, Liz. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Como ya lo decía, han pasado 365 días desde que el país entero se conmocionó con el asesinato de Fernando Villavicencio y por ahora, pues, lo que se conoce después de las investigaciones o lo que se tiene como resultado son cinco personas sentenciadas, siete que fueron asesinadas previo al juicio, uno que fue absuelto, pero la gran pregunta sigue siendo quién o quiénes estuvieron detrás de la autoría intelectual de este crimen, doctora. Así es, Liz. Usted lo dice bien. Esa es la pregunta que sin responderla el país no puede descansar. No se puede dejar pasar esto y las investigaciones tienen que llegar a descubrir quién planificó, quién financió, quién ordenó asesinar a Fernando Villavicencio. Por él, por su familia, por la democracia ecuatoriana, esto no puede quedar en la oscuridad. Sin embargo, a mí me gustaría añadir algo. Creo que hay muchas otras cosas que han ido develándose a lo largo de estos meses, principalmente los casos metástasis, purga y plaga. Si bien Fernando Villavicencio investigó durante su vida periodística muchos casos, temas que llegaron finalmente a convertirse incluso en sentencias en Ecuador y en otros países, en los últimos meses ya como legislador puso el dedo en la llaga de lo más grave que estaba pasando en el país. El crimen organizado infiltrado en las más altas esferas del Estado y los casos metástasis, purga, plaga precisamente han confirmado sus peores sospechas, han coincidido en los nombres de los políticos, los jueces, los jueces, las autoridades señaladas por él y también nos han mostrado como esas mismas personas hablaban incluso de mandar a asesinar a Fernando Villavicencio. Se intercambiaban ubicaciones, recibieron ayuda de funcionarios estatales para saber en tiempo real en dónde se encontraba, pidieron información sobre su familia y personas cercanas. Así que si bien la justicia todavía nos debe esa respuesta al país entero, creo que también hay que decir que Fernando Villavicencio puso el dedo en la llaga al referirse a las organizaciones criminales y sus contactos políticos. El caso metástasis y los casos que he mencionado lo prueban. Ahora, si bien como usted dice, luego de la muerte de Fernando Villavicencio, pues comenzamos también el país entero a conocer todo lo que se ha visto a través de estos casos, también es cierto que tras el asesinato, cuando por ejemplo se sumó Estados Unidos al apoyar en estas investigaciones, ofrecer recompensas para dar con el paradero de los actores intelectuales, se generó una esperanza de que esto se pudiera agilitar en cuanto a la tramitología y el conocer la verdad. Pero hasta ahora no hay resultados públicos y visibles. Puede ser lo que sucede en la Asamblea, también la antesala de lo que va a pasar, el hecho de que esto se dilate, no conocer, como en tantos casos, la verdad completa. Y lo digo porque la Asamblea sigue posponiendo conocer el informe de esa comisión que se creó para investigar el crimen. Hay varios intentos, Liz, de minimizar el magnicidio y también de lavarles la cara a los posibles autores intelectuales. No solamente el posponer el informe, pero el informe que propuso el asambleísta de gobierno, el asambleísta Adrián Castro, es una cosa gravísima. Este informe fue votado por todas las fuerzas políticas presentes en la comisión. La Asamblea creó una comisión para analizar las condiciones políticas del crimen de Villavicencio. Soy muy enfática en esto porque el trabajo judicial, el trabajo penal, es de la Fiscalía y de los jueces. Pero la Asamblea estaba encargada de analizar las condiciones políticas. Y es insólito que luego de que el candidato Daniel Novoa juró que de llegar a la presidencia investigaría este crimen y respaldaría cualquier investigación, sea precisamente su bancada la que presenta un informe atribuyendo el asesinato de Fernando Villavicencio a la delincuencia común, como si se tratara de un asalto, de una bala perdida, como si se tratara de un robo en un bus, de esos lamentables que vemos todos los días en el país. Por supuesto que quienes respaldaron esa idea y propusieron esa idea, lo que están haciendo es tapar a los autores intelectuales. Y por eso es inaceptable que la Asamblea se mantenga en una línea tan vergonzosa. Esperamos que pronto el Pleno de la Asamblea Nacional conozca los dos informes, porque también hay un informe de minoría presentado por Construye, y respalde la tesis, que es evidente para el país y para el mundo. El asesinato de Fernando Villavicencio fue un asesinato político, un crimen con motivaciones políticas, ordenado por los vínculos entre las organizaciones criminales y algunas fuerzas políticas que han sido sus aliadas y siguen siendo sus aliadas en el Ecuador. Ahora, pero dentro de esta información que se recabó a través de la comisión y que se plasma en uno de estos informes, pues también se habla de esas responsabilidades, dicen, señalan ellos, del expresidente Guillermo Lazo, del exministro del Interior Juan Zapata, de parte de la cúpula policial, porque Fernando Villavicencio ya tenía un 93% de riesgo antes de ser candidato a la presidencia, y por ende, pues ahí dicen que hubo responsabilidades penales y administrativas. ¿Ustedes coinciden con eso, doctora? Liz, eso es lo que dice el informe de mayoría, el informe de gobierno, que lo que está tratando de hacer es limpiarle la cara, lavarle la cara a los autores intelectuales. Está tratando de desviar la atención. Por supuesto que en el país hay una grave crisis de seguridad y que esa crisis de seguridad se agravó durante el gobierno del expresidente Lazo. Y hay muchísimas responsabilidades que fijar ahí sobre el manejo de la seguridad nacional. Pero pretender desconocer que el asesinato de Fernando Villavicencio está vinculado a que señaló los jueces que estaban liberando cabecillas de las organizaciones criminales, a los que estaban mal utilizando, distorsionando esos famosos avias corpus, de los que incluso se benefició el ex vicepresidente Jorge Glass, compartiendo abogado con las cabezas del narcotráfico en el Ecuador. Esto no podemos dejar de mirarlo. Y no es posible, no es correcto caer en distractores. Una cosa es la crisis de seguridad, que por cierto, no se ha resuelto. Y en una situación de guerra y con nuevos impuestos, etc., no se ha resuelto y se ha agravado en la mayor parte de delitos. Una cosa es esa crisis del gobierno anterior, de este gobierno. Otra cosa es que se tienen que esclarecer los nombres de quienes ordenaron el asesinato de Fernando Villavicencio. Lo financiaron. Fueron a contratar sicarios en Colombia. Hay toda una maquinación que se realizó y esos responsables tienen que ser identificados. Cualquier cosa que se haga para distraernos de eso es complicidad con los autores intelectuales. Pero se dice que antes de este asesinato, pues hubo un antes, valga la redundancia, y un después. Y ahí quiero preguntarle si usted considera que el magnicidio de Fernando Villavicencio definitivamente generó algún tipo de cambio significativo, sobre todo en el sistema político ecuatoriano o quizás en sus actores. ¿O todo se mantiene igual, doctora? No todavía, Liz. Creo que todavía no se han dado todos los cambios que un evento como este, estremecedor, dramático, terrible, como el que vivió el Ecuador, debió haber provocado. Mire, por ejemplo, como el asesinato de Fernando Villavicencio y luego estos casos de los que hemos hablado, metástasis, purga, plaga, saber que las cabezas criminales estaban contactadas con las más altas esferas de la justicia, de la policía, de las fuerzas armadas, de las cárceles, que estaban y tenían sus operadores en el órgano administrativo de la Asamblea Nacional, en la dirección de la Asamblea Nacional, a través de Ronnie Aliaga y de la asesora de Cristina Reyes, para ser exacta, en el Consejo de la Judicatura, a través de su presidente, antes como juez de la Corte Nacional. Estamos hablando de una cosa gravísima. Por supuesto, hay algunas responsabilidades individuales señaladas y personas que están siendo procesadas, algunos ya con sentencia, pero como Estado, como poderes del Estado, como funciones del Estado, no hay un programa para depurar radicalmente la Policía Nacional. No se ha tomado una decisión o se ha hecho una reforma para depurar integralmente la administración de justicia. No está claro si es que el ECU-911 o el Ejecutivo ha generado un sistema para rastrear con toda claridad la malutilización de la tecnología para identificación y para ubicación geográfica de las personas usando los propios recursos del Estado como lo usaron para revelar la ubicación de Fernando Villavicencio. Entonces, no se han dado los cambios que un evento como este debieron haber provocado, pero yo quiero decir, no todavía, porque precisamente hay que seguir insistiendo en esto, no podemos dejar el caso en el olvido, no podemos dejar estas demandas en el olvido, no podemos dejar los nombres de los responsables y los corresponsables en el olvido y las reformas tienen que darse, hay que seguir insistiendo. Lo que sí se ha dado también es un debate sobre la vulnerabilidad que tienen los sujetos que hacen política en el Ecuador. Se puso en el centro de la discusión si hacer hora política en el país es un ejercicio riesgoso al punto de analizar para el próximo comienzo electoral la seguridad que se le va a brindar a los candidatos, la cantidad de policías que los deben acompañar, los recursos con los que deben contar. Lamentablemente, Liz, todo tipo de actividad se ha convertido en una actividad muy peligrosa en el Ecuador. Es muy peligroso ser taxista, es muy peligroso tener un pequeño negocio, es muy peligroso el país para los dueños de un pequeño restaurante, es muy peligroso el país para los jóvenes, para las niñas que les vacunan, incluso en las bucetas, en el transporte a la escuela. Entonces, sí, en un país en donde la crisis de seguridad se agrava todos los días, la política y la infiltración criminal en la política y en el Estado también ha convertido esta actividad en algo muy peligroso, pero no creo que podamos hablar solamente de los riesgos de quien hace política. Hay que hablar de los riesgos que están viviendo hoy todos los ciudadanos en el país porque hasta los más pequeños negocios están siendo extorsionados y vacunados. Entonces, es un problema global, hay que atenderlo así y para eso es indispensable que también desde la política se deje claro que hay sectores que son cómplices de las organizaciones criminales y que tienen que ser enfrentados con valor. Y cambiar eso será seguramente el principal, quizás, argumento dentro del manejo político de cara a las elecciones del 2025 de todos o de casi todos los partidos que busquen llegar a Carondelet. Y ahí quiero preguntarle, doctora, si quizás construye, buscará capitalizar esa herencia que dejó Fernando Villavicencio precisamente en esta contienda electoral que ya prácticamente está en camino. hemos sido y seremos muy respetuosos siempre respecto de Fernando Villavicencio, de su figura, de su nombre, de su trabajo y, por supuesto, de la responsabilidad que sentimos de continuar muchas de estas luchas, en particular enfrentar al crimen organizado y sus aliados, que ya era nuestra posición y precisamente fue nuestro punto más importante de coincidencia por el que fuimos juntos a la elección anterior. Así que seguiremos en esa línea que es una característica del programa de Construye, que es una característica de quienes hacemos parte de la organización, identificar como uno de los temas más importantes a resolver el tema de la seguridad, que no se va a resolver si seguimos viviendo en impunidad. Es indispensable que en el Ecuador quien viola la ley sea castigado, que sepa que habrá castigo y, por otro lado, quien vive de una manera respetuosa cumpliendo las leyes sepa que el Estado y las instituciones estatales serán de protección para él o para ella. Entonces, sí, esta seguirá siendo la característica del movimiento Construye y, por supuesto, en esta elección será parte fundamental de nuestro programa junto con las propuestas de empleo y reactivación económica. Pero algo más, Liz, en esta campaña y en general estamos muy orgullosos de ser una de las pocas organizaciones políticas que no aparecen ni en metástasis ni en plaga ni en purga. Entonces, también haremos énfasis de que no somos cómplices sino quienes enfrentamos al crimen organizado mientras otras organizaciones políticas que seguramente se llenarán la boca hablando de seguridad son precisamente los que chateaban con las cabezas criminales o los que hacían pactos legislativos con ellos. Y ya dando cumplimiento a lo que dice también ese cronograma electoral pues organizaciones y partidos políticos cumpliendo estos ejercicios de democracia interna sus primarias y el país ya la expectativa de que se vayan confirmando esos binomios presidenciales en el caso de Construye ya cuando se conocerá la fórmula completa que irá que correrá por estas elecciones. La próxima semana, Liz, hemos avanzado mucho en la constitución de listas para la Asamblea Nacional y por supuesto el binomio presidencial y vamos a presentarle al país nombres de personas probadas una mezcla de experiencia y juventud pero por supuesto que gobernar no es una aventura no se aguanta más improvisación el país no aguanta más improvisación así que en nuestras listas y en nuestro binomio presidencial la experiencia y la formación serán un asunto clave y por supuesto como les digo la claridad el valor la interesa para enfrentar el crimen organizado y sus aliados políticos como lo hacemos desde hace años quiero agradecerle doctora por habernos dado estos minutos aquí en 24 horas le envío un abrazo y que tenga un buen día muchísimas gracias a usted también un buen día estuvo con nosotros la doctora María Paula Romo ex ministra de gobierno presidenta de Construye analizando el año lo que ha ocurrido durante estos 365 días después del asesinato de Fernando Villavicencio y bueno también lo que será la próxima contienda electoral con esto de aquí vamos a un corte y ya regresamos